Hola de nuevo, este es Alodoc, el espacio para hablar de salud, de bienestar y de autocuidado. Por eso seguimos insistiendo en hablar de estas implicaciones, las repercusiones que ha traído esta pandemia del coronavirus no solamente al mundo, sino a Colombia y a nuestra ciudad. Tanto que estamos en este momento culminando la cuarentena por la vida, que comenzó desde el viernes en la noche, que termina esta noche y que empata con ese aislamiento obligatorio preventivo nacional y que se extiende hasta el próximo 19 de abril. Estamos hablando de cerca de 19 días en casa, perdón, estamos hablando de que se extiende hasta el 14 de abril, estamos hablando de 19 días en casa, para estar juntos, en familia, en nuestras casas, sin salir, solamente a lo estrictamente obligatorio y necesario, porque no es un juego, porque es algo muy serio y es algo que nos está afectando a todos en el mundo. Nuestra economía, nuestro hogar, nuestros trabajos, nuestra salud, nuestra estabilidad emocional, todo está en juego, así que por favor acatar esta norma que es decreto nacional y que es obligación para todos los colombianos. Para seguir hablando de este tema de cuarentena, de lo que implica, de sus restricciones, también de sus excepciones, invitamos a Olmer Muñoz, él es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de la UPB. Olmer, gracias de nuevo por acompañarnos. Muchas gracias, Diana, por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes que nos acompañan esta tarde. Bueno, Olmer, comenzamos entonces recordando que esto es una medida nacional, que es un decreto, que es una obligación, es una norma como ciudadano. Hoy de pronto vimos un panorama, digamos que desolador, al ver tanta aglomeración y tanta gente confinada en el metro, en las terminales, o sea, yo me pregunto, ¿es miedo? ¿Falta de conciencia? ¿No aterrizamos de la importancia y la necesidad de hacer este aislamiento? ¿Qué pasó? Pues Diana, yo creo que lo primero es que hay que hacerle un llamado muy fuerte a la ciudadanía para que acaten la orden de restricción propia y de aislamiento preventivo con las demás personas. Yo creo que esto ya es un asunto no solamente de bienestar común, sino de bienestar individual. Y lo segundo, que es muy importante, es que el Estado aquí tiene las medidas y las garantías que tiene que estipular para que la población no vaya de manera desordenada a las calles. Lo que hoy pasó en Medellín y ha pasado en otras ciudades del país, en Bogotá, también en Valledupar, en Barranquilla, yo creo que demuestra no solamente un poco la falta de conciencia ciudadana, sino además la falta de gobernabilidad. Los alcaldes tienen estas facultades y si bien el decreto empieza a regir desde hoy, yo creo que eso demuestra una falta de sincronización y además de la autonomía que tienen los mismos mandatarios para controlar a la población. Y eso hay que hacerlo con su fuerza pública disponible, que es la policía y las fuerzas militares, en este caso, que son muy necesarias, no para reducirles sus derechos fundamentales, como lo decíamos la vez anterior, sino para protegerles sus derechos fundamentales. Así es. Yo creo que ahí se necesita. Así es, presencia del Estado, lo que se acaba de decir. Incluso hubo más de 1.200 comparentos solo este fin de semana de una multa, que estamos hablando de 936 mil pesos, más exactamente se las vamos a mostrar en unos momentos. Entonces, ¿qué pasó? Si supuestamente ya teníamos que estar preparados, comenzaba esa cuarentena por la vida. Pues bueno, esto suena como un regaño, pero de verdad es un jalón de orejas que nos hizo el gobierno hoy y con toda la razón. Yo quiero mostrarle igual a ustedes, los televidentes, Olmer, para que analicemos este cuadro de los días que se demoraron otros países en comenzar la cuarentena. Y miren lo importante que estamos haciendo nosotros. Colombia está haciendo la diferencia. Quiero mostrarles este cuadro, porque a partir del día 1, de haberse confirmado el primer caso en cada país, estamos hablando, por ejemplo, de que China se demoró 43 días para ese cierre de aeropuertos. Colombia, 6, de que China o Italia se demoraron 43, 46 días en el cierre aéreo. Colombia, 13. Cierre de centros educativos, cerca de 59 días en China, 32 en Italia. En Colombia, a los 9 días, mandamos a nuestros niños a las casas. La cuarentena voluntaria comenzó, o mejor, se demoró 59 días en estos países que les estoy hablando, en China, en Italia, 36, en Colombia, 5, solo 5 días para comenzar esa cuarentena. Y la obligatoria, a los 60 días, China tomó la decisión de hacerla. Pues nosotros no, nosotros a los 14 días de cuarentena obligatoria, perdón, vamos a tener 14 días. El 17 de marzo, la Unión Europea cerró sus fronteras internacionales. Por eso, volvemos a hacer el llamado de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Y de que si todos lo hacemos, juiciosos en casa, como debe ser, lo vamos a lograr. Quiero mostrarles el siguiente gráfico también, Olmer, lo puso anoche el ministro de Salud, en su Twitter, y está optimista con el tema, dice, si todos lo hacemos, lo podemos lograr. Es una curva que está en rojo, con una tendencia muy alta, pero que sí, nos quedamos en casa. Estos 19 días, vamos a aplanar esa curva. Ahí está el gráfico, aquí está. Se los quiero mostrar, porque miren lo que va a suceder. Miren lo que va a suceder, ahí lo vimos en pantalla. Si acatamos la cuarentena, como debe ser, vamos a aplanar esa curva. Esa tendencia roja la vamos a bajar. Así que es obligación de todos. Comencemos, Olmer, entonces. Hicimos una selección de algunas excepciones, porque todos vamos para la casa, pero hay otros que tenemos que seguir trabajando con algún permiso especial. Vamos a recordar entonces quiénes son esas personas que de pronto tienen esa posibilidad todavía de andar la calle, pero aunque no es mucho y no es la idea de que permanezcan así, pero hay algunas excepciones. Estamos hablando de las personas que hacen parte del personal de salud y las misiones médicas, por supuesto. Estas no pueden estar exentas de las atenciones. Olmer, ¿me escuchas? Sí, ahorita estoy escuchando bien. Bueno, todo este personal. Servidores públicos y contratistas del Estado. Aquí estamos hablando básicamente, Olmer, ¿de quiénes? Porque no todos, muchos incluso ya están haciendo teletrabajo. Sí, es verdad. Yo quiero comentar dos cosas muy brevemente. Uno, con respecto a la curva que has mencionado. Y yo creo que es importante decir que logramos obtener, aplanar esa curva siempre y cuando los ciudadanos tengamos la responsabilidad de acatar la obra. Y dos, pues el Estado también tiene la capacidad coercitiva, la debe ejercer cuando los ciudadanos no cumplimos esa orden. Es por un bien común. Segundo, que tiene que ver con los servidores públicos y aquellas personas que ya el decreto exceptúa para que puedan movilizarse. Obviamente hay unos servidores públicos que tienen una responsabilidad muy directa en el país, no solamente los miembros de la fuerza pública, sino también algunas personas encargadas de los temas de salud, todo el sistema preventivo, la atención a los ciudadanos, las secretarías de inclusión, secretarías de derechos humanos. Todas estas personas están encargadas de una labor muy importante dentro del país y por ello su acción está, digamos, un poco más libre para ejercerla. Sin embargo, ellos también tienen que cuidarse como cualquier ciudadano. Entonces, estas excepciones que el presidente presenta en el decreto son importantes en la medida en la cual solamente está diciendo que algunas personas en el caso necesario se pueden mover. Otras, nos tenemos que quedar en la casa, hacerse el trabajo, incluso servidores públicos que pueden hacer sus diligencias desde el puesto de trabajo de su hogar lo pueden hacer y esto va a implicar una infraestructura, irla mejorando para que las personas puedan hacer su trabajo y el Estado siga funcionando. Entonces, siempre y cuando tengamos esa competencia por parte del Estado, pues lógicamente esto va a funcionar mucho mejor. Exactamente. Olmer, recuerdo a nuestros televidentes, las redes sociales, numeral alodoc, arroba telemedellín y la línea telefónica 268-6030 adelante. Nos pueden llamar y darles sus inquietudes o sus aportes frente a este tema o contarnos simplemente qué piensa de esta cuarentena. Vamos a seguir entonces también las fuerzas militares, la Policía Nacional, como usted ya lo mencionó, Olmer, organismos de seguridad, así como la industria militar y de defensa, obviamente ellos tienen el deber de continuar. Hay vigilantes y atentos a toda esta situación con las medidas respectivas de prevención. Servicios de seguridad privada, también los servicios carcelarios, todo esto continúa, los penitenciarios, las empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en edificaciones públicas como son las comunes también en las edificaciones, tienen esta posibilidad de hacerlo. Medios de comunicación, también estamos incluidos en esa excepción. Se mantiene la circulación de una sola persona por núcleo familiar, Olmer, y en esto la gente nos pregunta mucho, pero si se puede salir, no se puede salir, pero entonces si yo no soy capaz de salir solo, pero entonces si tengo que ir con un acompañante en esto, ha sido muy enfático, el gobierno nacional es solamente una persona, cabeza de familia, es el encargado de hacer esos mercados, esos abastecimientos. Eso es cierto. Además, si de pronto se puede tomar una medida, también de un último número dígito de la cédula, yo creo que eso también ayudaría a que la restricción fuese más ordenada. Es decir, aquí hay un asunto de autocuidado, un asunto de orden dentro de la misma sociedad. Estas excepciones que hay allí son muy importantes decirle a los ciudadanos, no nos desesperemos, porque hasta ahora el abastecimiento de alimentos está preservado en el país, el abastecimiento de agua está preservado en el país, de medicamentos todavía está preservado en el país, así que tenemos que tomar esto también con un poco de calma, pero además de mucha seguridad en lo que vamos a hacer. Y es que en la medida en la cual nosotros sabemos que estos recursos todavía están disponibles en el país, no hay necesidad de hacer un, digamos, un meeting para conseguir los alimentos. Hasta ahora todas las centrales de alimentos del país tienen suficiente alimento y como lo dice el decreto, se preserva esta cadena de transmisión de los alimentos a las ciudades y a los pueblos, porque es una necesidad. Entonces, en este sentido, hay que llamar a la calma a la población, no hay que generar una alarma exagerada, y allí los alcaldes tienen que dar cuenta efectivamente constantemente de que hay que mantener esa reserva y obviamente si no nos desesperamos, pues por supuesto estos recursos se van a mantener mucho más. Entonces, yo creo que el decreto es muy claro y lo que hay que decirle a la población es que acatar estas medidas es algo que nos va a favorecer y nos va a preservar. No podemos salir desesperadamente como ocurrió hoy en el metro y ocurrió hoy en las terminales. Eso realmente lo que genera es de pronto incluso más pánico y a lo mejor también desabastecimiento de recursos sin necesidad. Exactamente. A esta hora tenemos llamada. María de Envigado, adelante con la inquietud. Gracias, mira, quería preguntarle, si tengo alguna emergencia veterinaria con mi mascota, ¿puedo salir con ella? Gracias, María, por esa intervención. Pues más adelante vamos a hablar del caso específico de las mascotas que tienen un permiso exclusivo de 20 minutos para salir a pasear con ella. Pero sí, que creo, y Olmer me corrige, que hace parte de esas excepciones. Es cierto. Ya se había dicho en otros momentos también, no solamente por lo que estaba haciendo Bogotá, sino también Medellín, que el cuidado de las mascotas es fundamental, incluso se les va a garantizar también su alimentación, así que en eso la ciudadanía no tiene por qué estar preocupada. Lo importante es salir una sola persona con su mascota un tiempo determinado, como se estipula, no abusar del tiempo de estar por fuera y evitar al máximo, digamos, la confianza sin necesidad. Por ahora es una actitud que tenemos que tener muy preventiva. Aquí es un llamado ciudadano, nos demos cuenta de que el Estado tiene que demostrar su capacidad, pero los ciudadanos también tenemos que cooperar para que el Estado funcione bien. Y una manera de cooperar cívicamente es que actuemos de manera tal en nuestro entorno donde vivimos, en las urbanizaciones o en el barrio o en cualquier lugar. Y tampoco salir desprevenidamente pensando en que no nos va a pasar nada, simplemente es prevención, no abusemos de la confianza y yo creo que también protejamos cada uno y protejamos a nuestros demás ciudadanos. Así es, seguimos con estas medidas. Las medidas, digamos, que continúan también o hacen parte mejor de estas excepciones. Bueno, quienes tengan mascotas, que ya le acabamos de hablar, que tendrán ese permiso de los 20 minutos, pero la diapositiva anterior, pues faltaba ahí un ítem y estaba relacionado con un personal que también está habilitado para salir a la calle. Porfa, podemos retroceder. Aquí vamos. Y dice que está permitida también esa adquisición o las actividades que tienen que ver con alimentos de primera necesidad, como alimentos, bebidas, medicamentos, dispositivos médicos, aseo, limpieza y mercancías de ordinario consumo de la población. Esto obviamente sigue vigente, es el personal que nos está cuidando, al que estamos aplaudiendo todas las noches, a las 8 de la noche, no solamente a ellos, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal médico, sino también a los que nos están cuidando, a nuestros policías, a nuestros guardas, a los periodistas que también están trabajando día a día incansablemente para informar y entretener. Diana, mire, yo creo que hay un elemento que es fundamental también para que los ciudadanos entiendan. Todas estas personas que se están exponiendo, porque es un personal que es muy necesario para que las ciudades y nuestro país siga funcionando, ellos tienen un riesgo alto, por eso también como ciudadanos debemos acatar la norma para evitar que estas mismas personas que están expuestas, pues lógicamente sean contagiadas en algún determinado momento. El llamado que siempre hemos hecho es ser ciudadanos implica reconocer que hay un asunto difícil en el país, hay un asunto grave en el mundo y que nuestra condición de acatar esas normas ayuda también a preservarle la vida a estas personas que están arriesgando su vida constantemente, como todo el personal de salud del país, el personal de seguridad, el personal de aseos y personas que están trabajando con elementos fundamentales para que el Estado se siga sosteniendo. Las mismas personas que trabajan en entidades bancarias, las mismas personas que trabajan en la seguridad privada, las unidades, en las calles. Entonces yo creo que también hacer un gesto de honra a todas estas personas que están allí expuestas es precisamente preservando nuestra movilidad y acatando la norma nuevamente, insisto con él. Como ciudadanos responsables en el INI, en cualquier ciudad, nuestro destino está precisamente fijado a nuestra capacidad de autorregularnos. Si necesitáramos un gobierno autoritario, sería muy molesto, pero es muy curioso que en unos países donde existen este tipo de gobiernos, a veces funciona mejor la regla. Yo creo que la democracia implica que usted también aprenda a autogobernarse y se aprenda a dar estas normas a usted mismo. Así es, Olmer, ya seguimos conversando. Vamos a una pausa para unos mensajes y volvemos a Lodoc para seguir hablando de cuarentena. Regresamos a Lodoc, seguimos hablando de las implicaciones de la cuarentena obligatoria. Olmer, seguimos hablando de esta selección de excepciones que hicimos para explicar a los televidentes y esta, digamos, que causa mucha inquietud por parte de muchos y es el desplazamiento a los servicios bancarios, a las notarías, a las financieras, a los operadores de pago. En fin, nos han dado parte también de tranquilidad con esto, insistiendo en que solamente una persona debe dirigirse si es estrictamente necesario. Así es, yo creo que el decreto es muy claro para que todos sepamos que esos servicios van a estar abiertos, hay que utilizarlos de manera regulada, pero en lo posible también la banca ha utilizado unos medios electrónicos para habilitar, para que el ciudadano pueda ir, realizar sus transacciones sin necesidad, perdón, de salir de su casa y esto se puede hacer perfectamente. Yo creo que solamente en casos excepcionales busquemos salir de la casa si es una necesidad muy urgente porque realmente hay cosas que se pueden aplazar perfectamente y no habría un riesgo a nuestra vida. Exacto. En ese sentido, las entidades presentan un horario muy regulado y el Estado facilita estas opciones también. Bueno, Olmer, tenemos una serie de inquietudes que han enviado a nuestro correo electrónico alodogarroba.tlemedellin.tv La primera es de Daniela Pérez de Cala Sánchez. Vamos a escucharla. Hola, alodog. Tengo una pregunta. ¿Cómo transportarme durante esta cuarentena si llego a presentar una emergencia médica diferente al COVID-19? Emergencia médica. ¿Hace parte de las excepciones también, Olmer, obviamente? Así es. Recuerden que ese es uno de los casos que ya está previsto. Usted simplemente se dirige al lugar de la unidad de emergencia para resolver su situación de salud y es un caso ya previsto por el Estado. Obviamente, si hay que ir con un acompañante, pues hay que ir con esta persona. Ya ustedes saben que, incluso en cualquier circunstancia grave, pues el acompañante también debe permanecer con la persona afectada y obviamente preservando su salud de cualquier contagio. Pero recordemos que al máximo posible también hay atención en los hogares y solamente en los casos de emergencia poder acudir a los hospitales y centros médicos. Así es, Olmer. La segunda inquietud es de Álvaro Salazar, que nos escribe desde Laureles. Adelante. Hola, Alodó, tengo una pregunta. ¿Cuáles son los trabajos que permiten salir a la calle sin ningún tipo de restricción? Bueno, digamos que ya hicimos un repaso muy somero, pues muy por encimita de aquellas profesiones que están exentas, pero digamos que trabajos específicos de los que puedan seguir trabajando. Olmer, no, no sé. Tiene que ser con ese permiso especial, ¿no? Sí, hay un asunto muy importante y es que recordemos, como lo decíamos en el programa anterior, que hay trabajos en los cuales las personas viven del día al día en la calle. Hasta tanto cuanto sea necesario, pues las personas pueden salir. Si no pueden acceder a sus recursos, el gobierno tiene habilitado una serie de recursos para suplir esas necesidades de esas personas. Ojalá sea lo más pronto posible, porque las alcaldías y gobernaciones necesitan esos recursos destinados para ello. Pero lo más importante es que solamente bajo su necesidad con los demás sí poder salir de su hogar. Pero es una excepción. Bueno, le recordamos, Olmer, también a esas personas que requieren esos permisos especiales, se habilitó en la Alcaldía de Medellín un permiso especial, el cual se debe llenar en la plataforma de la misma página de la Alcaldía, medellin.gov.co. Ahí en primera página de... Primerito, mira, ahí lo tenemos en pantalla. Aplicacionesincontacto.com slash permisos COVID-19 slash numeral. Ahí, en este link, ustedes pueden encontrar ese formulario que se debe llenar con los requisitos mínimos para acceder a ese permiso especial que son otorgados a distintas entidades o personas dependiendo de la urgencia o de esa necesidad que tengan pues de ser parte de esta excepción. Continuamos con inquietudes. Olmer, ella es Natalia Vélez. Adelante. Aló, soy Natalia Vélez. Quisiera saber que en el caso que deba salir a mi el car, pero no pueda llevar la carga sola, ¿puedo salir con otra persona? Gracias. ¿Puede salir con otra persona, Olmer? Bueno, en principio, no. En principio, la idea es que vaya una sola persona a proveer de alimentos porque recuerden que también no hay que recargarse o pensar en que no va a suplir todos los alimentos para el hogar. Por eso, de manera preventiva, ir de a una persona del hogar por turnos para abastecerse de alimentos. También hay otra fórmula, y es que es muy probable que algunos supermercados tengan habilitados aún el servicio a domicilio. Obviamente, eso se puede utilizar, evita la movilidad suya, hay menos movilidad de otras personas también en los lugares donde puede comprar su mercado, sus frutas y su verdura, y es otra modalidad para hacerlo. En principio, es que vaya una sola persona del núcleo familiar a abastecerse de alimentos o tener unos turnos específicos para hacerlo. Sería mucho mejor que llevar toda una gran carga suya o ir por un automóvil particular o en otra forma de desplazarse para evitar, digamos, aglomeraciones en el lugar de las compras. Eso es muy importante. Sí, digamos que te argumentaba, Olmer, que de pronto es mucha la carga. No es la idea. Se supone que casi que vamos a ir con lista en mano, cogiendo lo que sea estrictamente necesario porque ya tenemos garantizado por parte del gobierno nacional, departamental, local, que alimentos hay para todos y los supermercados no van a cerrar. Así es. Además, no hay necesario hasta ahora el aprovisionamiento exagerado. Por eso llamamos a la calma porque realmente hay suficiente abastecimiento para la nación. Así que con calma vamos los ciudadanos tomando las medidas que tenemos que hacer. Y finalmente, también nos escribe Leonardo. Adelante con la inquietud. Hola, don. Tengo una pregunta. Si mi esposa se encuentra laborando y yo necesito desplazarme con ella para dejarme el trabajo, ¿tengo alguna sanción? Muchas gracias. ¿Eso se puede, Olmer? Él como esposo está... Me puede repetir la... Él como esposo está desplazándose para llevar a su esposa a ese lugar de trabajo. Pues se supone que si va a un lugar de trabajo es porque tiene algún permiso especial en primer lugar, porque se supone que todos debemos estar en nuestra casita. Sí. Pero se puede que en las calles de pronto, si lo paran las autoridades, haya dos personas en el carro argumentando que uno está desplazándose para llevar a la otra persona. Podría ser, pero lo mejor sería que ella se desplace sola del lugar del trabajo hacia el hogar. Además, porque también se preserva su esposo, excepto pues que ella no pueda conducir o tenga algún problema de movilidad. En ese caso, sí puede ir a acompañarla. Lo mejor es que no lo haga, utilice el servicio que tiene a su disposición y así se preserve también ella y se preserve su esposo. Bueno, pues de esta manera entonces les dimos a ustedes una ilustración de lo que pueden ser esas excepciones durante esta cuarentena obligatoria, cuarentena nacional, que no es más que un llamado a estar juntos, a estar en casa, a estar en familia, a no salir a las calles. Estamos en una semana trascendental de la pandemia, que si lo hacemos todos juntos lo vamos a lograr. Hay optimismo y hay fe. Quiero despedirme con una frase cortica, es de un compañero que incluso la puso en el chat de Telemedellín y dice así, la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad es la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Nos vemos en una próxima oportunidad.